Se acerca la hora final para conocer a los ganadores de la segunda temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica. Por primera vez, Monterrey será sede de este histórico evento, donde estarán en juego dos contratos con el UFC. Cuatro finalistas, pero solo dos cumplirán su sueño. Compra tus boletos a partir del 11 de septiembre visitando superboletos.com Gracias por ver el video.